Hola, ¿cómo están? Les habla de nuevo el profesor Marco Julio Cáñez Campillo en esta didáctica de la matemática y la ciencia de datos. Hoy para mostrarles una librería adecuada para el manejo de los números complejos en Python y un pequeño comentario sobre el uso de la J en Python y para decirles que no hay conflicto en el uso, a pesar de que la J también se utiliza para denotar números complejos. Les voy a pasar acá a nuestro cuaderno Jupyter Notebook para mostrarles esta curiosidad tan bacana. Acá vamos a pasar aquí a los números complejos. Pasamos a nuestra, bueno, lo vamos a ver desde acá, desde el cuaderno, los números complejos en Python. Tendremos un video de apoyo, como siempre, en esta didáctica en la que van asociados los cuadernos Jupyter, de lo que presentamos, a los videos de apoyo y a la forma de visualización a través de Google Colab. La visualización, interacción y colaboración a través de Google Colab. Entonces, Python también puede manejar números complejos y sus funciones asociadas utilizando la librería CMA. Uno, yo, por ejemplo, me gustaría importarla, import, CMAB, CMAB, como C, aunque podemos ponerle el pseudónimo que queramos. Ese para los números complejos, aunque sin importarla, aquí todavía no la va a poner a correr. El, por defecto, trabajará con números complejos. Entonces, no la vamos a poner a correr para ver hasta qué punto Python, por defecto, trabaja con números complejos, sin utilizar la librería CMAB. Los números complejos tienen sus usos en muchas aplicaciones relacionadas con las matemáticas, con ingeniería eléctrica, la tecnología eléctrica también. Y Python proporciona herramientas útiles para manejarlos y manipularlos. Veamos también algo sobre conversión de números reales en números complejos. Es decir, las parejas ordenadas de números reales se pueden entender como números complejos. Entonces, cuando yo traigo una tupla de números reales, un par ordenado de números reales, una tupla de dos componentes, eso lo podemos hacer corresponder con un número complejo en la forma A más BI o en la forma polar. Entonces, pues habrán funciones para que nos lleven de una forma u otra en Python. Entonces, veamos que en el plano, vamos a graficarlo, pasando aquí a nuestra presentación RISE, aprovechando la pizarra. Y bueno, pues es que en el plano complejo, nosotros usualmente, vamos a conectar acá nuestra antena de nuestra pizarra. Y nosotros usualmente tenemos el plano complejo en el que está el eje real, el eje real, y el eje imaginario, el eje imaginario. Y en ese eje real, pues aquí estaría, en esta posición, el número real 0, pero en el plano imaginario, pues todos los puntos son pares ordenados de números reales, en donde este punto correspondiente al número real 0, se representa con el par ordenado 0,0. El número real 1 es un punto en el plano coordenado de coordenadas 1,0. Es 1,0 es un número real y es un número complejo en este plano coordenado, en este plano complejo. Este sería nuestro plano complejo. Y algo también, una de las partes resaltantes es que, bueno, y en el eje imaginario, pues tenemos el primer número más representativo, es la unidad imaginaria, que usualmente la anotamos con i. En definitiva, este punto es el punto dado en coordenadas reales, 0,1. Entonces, 0,1 es la representación en el plano complejo de la unidad imaginaria. Entonces, la unidad imaginaria, que usualmente surge de la raíz del número negativo menos 1, es en representación como par ordenado de números reales, este par ordenado 0,1. Diferente es la representación del 1, como vemos acá, que es la representación 1,0. Bueno, pues entonces en Python, esta unidad imaginaria i se representa con 1j. Entonces, cada vez que escribimos 1j, juxtapuestos, sin espacio, él va a entender que estamos refiriéndonos a la unidad imaginaria. Entonces, vamos a retornar a nuestra presentación para verificarlo. Entonces, volvemos a nuestro cuaderno y en esta conversión vamos a decirle, bueno, pues, primero, quién es quién es 1j. Bueno, si le escribes j solamente, no entiendes que es la unidad imaginaria. Así, Fenter, te dice que es un objeto indefinido. Para ese símbolo, puedes crear una variable con valor, por ejemplo, 5. Entonces, j igual 1, con el operador de designación, j igual 5, por ejemplo, así ya creé una variable, una variable con nombre j, con valor 5. Y, como hemos visto, si yo quiero imprimir ese valor, escribo el nombre de la variable, en este caso j, y me va a dar el valor en la línea de salida. O, como lo hemos visto también a través de la función print, le damos el nombre j y él nos trae su valor. Pero no hay ningún conflicto con utilizar también la j para que está por defecto para denotar la unidad imaginaria. Solo que es que la forma de denotarla no causa confusión. Y es porque no escribe solamente j, sino al frente, el 1. Y así tendrá la unidad imaginaria. Miren que ya no hay ese problema y cuando sale, sale otra vez 1j. Y para yo saber que efectivamente se está refiriendo a un número complejo, pues, aplico la función type. a ese 1j y me dice que ese es un número complejo. Entonces, mientras que j mientras que j era una variable de valor 5, como la definía antes, entonces yo puedo decirle, dígame type de j. Type de j. Pues, entonces, si es de valor 5, es de valor entero, o sea, una variable de tipo int, miren que sí. Pero 1j es es un objeto de tipo complex o un número complejo. Entonces, no hay ningún problema. Esto también me lo preguntaban en clase y es bastante interesante. De ahí que hiciéramos este video para apoyar la didáctica de la ciencia de datos, empezando por los conocimientos a través de los elementos básicos de Python para la ciencia de datos. Un número complejo está representado por x más yi, donde y es la unidad imaginaria, escrita en la literatura usual. Python convierte los números reales x y y en complejos usando la función complex. Miremos que sí. Entonces, yo aquí, si yo tomo, recuerden que en par ordenado vimos que acabamos de ver de que la unidad imaginaria con par ordenado se escribía como 0, 1. Entonces, yo le digo complex 0, 1. Él me devuelve, aquí lo tenemos que escribir bien, nos dan error de nombre, tengo que escribir com, complex, la función se llama complex. Bueno, aquí nos ve que esa función no está definida, entonces ahora sí vemos de que efectivamente la función complex está asociada a la librería semap, entonces importémosla previamente porque está asociada a la librería, no está por defecto en Python. Entonces importemos semap, me gusta, la podemos dejar así, ah, pero es que aquí yo me equivoqué, no la corramos todavía porque me equivoqué porque la escritura es complex. Miren que ya ahora sí me parece de otro color cuando he utilizado el nombre de una función por defecto de Python, una función incorporada, el nombre de una función incorporada en Python. Y ahora sí nos da 1j, entonces hasta ahora todavía no hemos tenido que importar a la librería semap. Entonces por defecto vemos de que complex es una función incorporada a Python sin estar asociada a ninguna librería en particular. No la tenemos que importar para que nos funcione por defecto. Es así, vemos que efectivamente la función complex nos hace la conversión entre pares ordenados y la representación binaria de los números complejos. Por ejemplo, si es 1 más 1 más y que sería en el plano complejo el número complejo de parte real y parte imaginaria 1 y 1. Entonces yo le diría bueno, pues entonces 1, 1 y él a 1, 1 me lo toco en 1 más 1j que en la literatura sería 1 más y 1 más y uno no escribiría bueno, usualmente no escribiría esta parte así es muy bueno de esa manera porque resalta resalta la parte imaginaria del número complejo. Miren que la parte real y la parte imaginaria son ambas números reales. Bueno, también tenemos las funciones asociadas real y imag que nos dan de cada número complejo su parte real y su parte imaginaria. Yo puedo crear un número complejo z como es usual de notarlos en la literatura y tenerlo en representación binaria como menos 7 bueno, menos 5 más 13 j que sería de la literatura menos 5 más 13 y su parte real sería menos 5 su parte imaginaria sería 13 bueno entonces acá usted lo puede corremos una línea adicional y decir bueno, denme la parte real de z y me dice pues esa parte real bueno, aquí me dice que ese nombre no está definido me dice que esa función era real vamos a ver con real no nos está funcionando es una función no definida vamos a ver si ahora sí necesitamos importar la librería semá y corremos de nuevo real y nos dice que no, que todavía no entonces estamos teniendo un error de nombre escribamosle escribamosle real de z escribamos re ah bueno revisémosla desde acá ah, es un es un atributo entonces vemos de que ellos son se puede acceder a la parte real de la parte imaginaria con la función real en realidad ellos son atributos las funciones real paréntesis y la función inf paréntesis pero en realidad ellos son atributos entonces nota real y imag son atributos los llamamos atributos en python cuando esas funciones se aplican con notación de punto entonces ya nosotros aplicamos es az punto real y ahí sí nos trae su parte real y a az punto img imag y mag sin paréntesis y nos trae la parte imaginaria miren que parte real y parte imaginaria son números reales en este caso flotantes siempre nos lo van a entregar en forma flotante estas funciones entonces así ya tenemos otra cualidad más de python y es que estas dos funciones son atributos llamaremos métodos cuando agregamos además del nombre de la función los paréntesis vacíos y notación de punto entonces vamos a ir como conociendo de qué manera que es que las funciones se pueden aplicar teniendo el objeto como argumento entre paréntesis o funciones que simplemente escribes el nombre con notación de punto o el nombre con notación de punto y paréntesis son tres formas de trabajar con funciones en python bueno entonces así ya tenemos otra partecita sobre los números complejos y finalmente otra que les quería mostrar es el concepto de fase de un número complejo geométricamente la fase de un número complejo es el ángulo entre el eje positivo o el semieje positivo o el semieje positivo horizontal y el vector que representa al número complejo eso también se conoce como argumento del número complejo y la fase se devuelve mediante la función phase y toma el número complejo como argumento entonces vamos a probarla acá ese ángulo de fase va a estar entre menos menos pi y pi que eso sería como también como decir como que va entre 0 y 360 aquí lo están diciendo es como entre menos 180 y 180 grados entonces vamos a verlo desde acá me diría bueno pues si nos vamos a nuestra presentación raíz para aprovechar nuestra nuestra pizarra y graficáramos un número complejo en el plano complejo este el de entradas 1,1 pues este sería como el vector asociado el que tiene punto inicial en el origen a este número complejo z y este sería su fase en este caso la fase sería de pi cuartos o 45 grados pi cuartos radianes o 45 grados en grados hexagesimales y su y el y el otro número asociado a él su módulo r su módulo que lo vamos a anotar también como barras de z o abs absolute de z su módulo módulo del número complejo en este caso va a ser raíz de 2 entonces en este caso va a ser raíz de 2 o aproximadamente 1.41 entonces vamos a revisarlo volviendo a nuestra presentación y bueno pues volvemos a nuestro cuaderno y mostramos bueno creamos el bueno nuestro segundo número complejo llamémoslo z2 como denotémoslo así como par ordenado 1.1 y teniendo ese número complejo digámosle que nos entregue su fase entonces bueno pues de z2 su fase la fase de z2 y nos dice que no está definido entonces bueno puede ser que es que también es un un método entonces bueno pues z2 punto fase no es un atributo entonces lo ponemos tampoco es un método miramos aquí en el ejemplo y tenemos ahí si miren que nos muestra que debemos de importar la librería entonces ahora si para el argumento vamos a importar la librería cma importamos import cma para cortar su llamado lo va a hacer como lo va a importar como la c nomás y voy a importar también para la raíz de 2 import a mat a la librería mat como como m así ya tenemos las librerías y ahora si le pedimos bueno calcule c punto pase de z2 y él nos nos dice en este caso que la que hay un error de tipo y que debe ser un número real no una tupla el número el número el que entreguemos es que no debemos entregar una tupla entonces bueno pues convirtamos a a este a esta tupla en en la otra representación para los números complejos la representación binaria o como suma o aditiva pues con la función complex como hicimos ahora y así ya definimos otra vez a z2 y apliquemos otra vez la fase y ahora sí nos dice bueno la base es de punto de 78 recuerden que el punto de 78 lo podemos verificar es aproximadamente pi cuartos para ese pi cuartos yo lo puedo hacer como m punto pi para el número pi mirarlo acá y dividido 4 para pi cuartos miren que efectivamente la fase de este número complejo es pi cuartos y su módulo habíamos dicho que era raíz de 2 o sea aproximadamente 1.41 lo podemos llamar con el módulo del número complejo con abs como si fuera un valor absoluto de hecho el módulo del número complejo es la generalización del valor absoluto de los números reales a los números complejos de Z2 entonces el módulo de Z2 apps de Z2 miren que nos da otra vez como esperábamos la raíz de 2 y así entonces vemos como cuando necesitamos la librería CMAP y cuando por defecto solamente necesitamos a Python de forma básica sin ninguna librería social y así vimos entonces respondemos a la pregunta de que la J la puedes utilizar para el nombre de alguna variable y ya cuando vayas a utilizar números complejos utilizas la notación de esta apuesta del número y J para denotar imaginarios puros es decir yo quiero el imaginario puro 2I escribo 2J para Python entonces aquí lo puedes verificar aquí 2J y él va a ser un imaginario puro este número de imaginario puro y lo puedes verificar recuerden con la función type la función type aplicada a ese objeto para que te diga que efectivamente es un número complejo esto es como lo que les quería decir hay muchas cosas más que se pueden decir son números complejos pero para nuestro curso en ciencia de datos en principio no requerimos los números complejos solo queríamos mostrar los algunos tipos de números en Python y habíamos visto los enteros y y los números de punto flotante y las cadenas de caracteres y nos fue interesante ver otro conjunto numérico en Python como para que vieran como el abanico de posibilidades en Python para muchas otras cosas además de la ciencia de datos no olviden suscribirse a mi canal para siempre recibir las nuevas los nuevos elementos que vayamos reflexionando para este camino de aprendizaje alrededor de del Machine Learning muchas gracias